Hola mis amigos como están, al fin luego de varias temporadas, Aurelio y Jaime Rosales, se conocerán por primera vez, ya que recordemos que estos nunca se han visto y han tenido un diálogo directo, y como hemos visto filtrado, Aurelio llegará a la casa de Jaime Rosales, para sorpresa y asombro de este, ya que Aurelio está a punto de amenazarlo, ya que Aurelio tiene un plan muy grande para utilizar con Jaime Rosales, el futuro nuevo presidente de México en la serie del señor de los cielos, como ya sabemos, la entrega de Diana a Humada, fue toda planeada por Aurelio Casillas, para matar varios pájaros de un solo tiro, el cual el principal era que Corina sumara puntos con la DEA, para poder continuar en la agencia, ya que le conviene a Aurelio y a su familia, pero todo esto ha cambiado un poco los planes de Aurelio, ya que como sabemos, Diana la quieren extraditar hacia los Estados Unidos, aunque Aurelio, Diana e Ismael ya sabían esta noticia, la extradición de Diana a Humada, parece ser un hecho, Aurelio tiene a todos sus hombres replegados en el aeropuerto para poder rescatar a Diana a Humada, para que no sea extraditada, pero aquí veremos en marcha el plan de Aurelio, el cual irá a la casa de Jaime Rosales para apretarlo el mismo, creo que el encuentro más cercano que tuvieron a Aurelio con Jaime Rosales, fue cuando Aurelio mató a Zuleta en frente de Jaime y Omar Terán, se encontraban a unos metros, creo que es y fue la única vez que tuvieron tan cerca, y bueno, como ya vimos, Aurelio llega a la casa de Jaime Rosales, llegando muy imponente, diciéndole que hule Jaimito, y este se impresiona con verlo, y Aurelio le dice, porque chingados no me dice que está haciendo el niño fresa, vemos a uno de los empleados de Jaime huir, por lo que a Aurelio no le costó mucho llegar a la casa de Jaime, Jaime al ver a Aurelio no lo puede creer, seguramente Aurelio le dirá, desde hoy comenzarás a trabajar conmigo, como la béisbol, Jaime seguramente en algún momento se querrá hacer el más fuerte con Aurelio, y le diría acaso piensas que trabajaré para un naco como tú, Aurelio le diría, desde cuando los patos les disparan a los cazadores, y se reiría, y llamaría a Catrasca, Jaime al ver a Catrasca, sabe que este trabajaba con el cabo, y Aurelio le diría, muestrale los vídeos que tenemos de él, Jaime vería los vídeos que lo incriminan, y quedaría perplejo, Aurelio le diría, bueno desde ahora en más yo diré rana, y tus altas compa, vas a hacer mi títere como lo fue tu noviecito el Omarcito, y vas a hacer todo lo que yo diga, Jaime no le quedaría otra que aceptar, Aurelio le diría, que el mismo debe liberar a Diana ahumada, Jaime le diría pero no puedo, se la están por extraditar wey, Aurelio le diría eso no me importa compa, seguro tú les dijiste que la extraditaran, así que debes solucionar esto, Jaime pensaría en algo y llamaría a Alfaro, y le diría, Alfaro, donde estás, Alfaro le diría estoy por reunirme con Diana, Jaime le diría, esos malditos de la guía, nos están imponiendo sus reglas, no debemos dejar que se lleven a Diana, para que ellos se ganen una medalla en su país, con gente de nuestro país, Alfaro le diría tienes toda la razón, así que movería en cielo y tierra, para que Diana no sea extraditada, y esta sea juzgada en México, Aurelio felicitaría a Jaime por lo que ha hecho, y le diría, muy bien niño fresa, desde hoy ya te la sabes, haces todo lo que te pida, Jaime le diría está bien Aurelio, y aquí comenzarían a trabajar juntos, y comenzaría la relación entre estos, y en algún momento Jaime le dirá a Aurelio, que deje en paz a Omar, ya que están por trabajar juntos en lo de su campaña para presidente, y que lo necesita, Aurelio le diría está bien compa, pero lo controlas, para que no se pase de la raya el vato ese, Jaime le diría así es, y bueno, si ocurre esto, podremos ver el regreso de Omar Terán, para la temporada 9 amigos, la serie se va a poner cada vez más interesante, cada suceso que va ocurriendo nos va dejando perplejo a todos, y los capítulos que seguiremos viendo, nos van a dar mucho de que hablar, así que no se olviden suscribirse, así no se pierden ninguna nueva información al respecto de los capítulos, que cada vez se ponen más y más interesantes amigos, y bueno, nos vemos en la próxima, bendiciones y que Dios los bendiga, hasta pronto y saludos.